Eres en mi vida lo más lindo, más valioso Eres todo para mí, eres el motivo del porqué por lo que vivo La que ni en sueños olvido y la dueña de lo poquito que soy Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida La que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero Si te pierdo, por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida La que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres la que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero Si te pierdo, por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Ay Dios, cuánto sufro Cómo me acuerdo de ti Eres carne de mi carne, eres sangre de mi sangre Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Y ya jamás podré olvidarte Solo al menos que me maten Solo al menos que me maten O Dios mande a alguien por mí Cómo me acuerdo de ti 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 Tanto que me acuerdo de ti Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir Y ya jamás podré olvidarte Y ya jamás podré olvidarte Cómo me acuerdo de ti, tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno, vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Cómo me gustas, así ya siento que me gustas Desde el día en que te vi, vives dentro de mí Y desde entonces solamente pienso en ti Cómo me gustas, se me hace raro, pues si apenas te conozco Pero mi corazón late con tanta emoción Cuando tú pasas frente a mis ojos Cómo me gustas, cómo me gustas El color de tu piel enardece mi ser y mi sangre se agolpa El negro de tus ojos al verme, casi me vuelve loco Cuando siento tu cuerpo, muy cerquita del mío Me olvido de todo y no logro explicarme Porque no más oigo tu voz y me siento que soy otro Tanto, tanto me gustas Que hay noches que no duermo Me has quitado hasta el sueño He tratado de hablarte, pero ni caso me haces No seas mala, no seas mala, porque me haces menos Cada vez que te miro Se me escapa un suspiro Y se nublan mis ojos Así Como me gustas Con solo verte caminar Pongo para de tonto Espero una oportunidad Que pienso aprovechar Porque quiero besarte Y abrazarte A mi antojo Como me gustas Como me gustas Y empezaron las posadas Ya estamos en la vida Otro año nuevo que llega Otro año nuevo que llega Y otro año más que se va En estos días y mes de invierno Reina el frío y la felicidad Para mí no cambia nada No siento frío, no siento nada ¿Dónde estás, felicidad? Unos ríen y otros lloran En estos días de la vida Son ironías de la vida No es todo verdad No es todo mentira No a todos nos pinta igual Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles A mí no es enán igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Hace muchos, muchos años Pero muchos, 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 muchos años Que sostenidos y bemoles A mí no es enán igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán En un mundo de no volverán Colegiala, de la cara bonita, de la mano entintada, es para ti esta canción Me brotaron del alma estos versos y quise hacerte esta canción Colegiala, eres joven y hermosa, linda como esta rosa que corté para ti Es simplemente una rosa, cuídala y guárdala entre tus cosas Te la ofrezco de regalo, ojalá sea de tu agrado Y con ella te declaro mi amor Me gustas porque eres buena Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Romántica de nación Con tus labios color de rosa Y tu cañita preciosa Tu mirar limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado el corazón Colegiala Olvida un rato tus libros Olvida un rato el tintero Y también al crayón Que te esperan mis besos Que te esperan mis brazos Y un examen de amor Zapata y llena compadre Con ganas Eso No pierdo el paso Ay, 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 ay Cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 ay Cuando mueves la cintura hay algo más Ay, Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 ay Cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 ay Dando pasos pa' delante, pa' atrás Ay, mamá El corazón se me para Me gusta, 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 me gusta Me gusta, 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 me Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, con más de la guitarra ¡Saborcito, compadre! Ando de aquí, con más de la guitarra Que bonito es querer como te quiero Que bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa lo que importa es nuestro amor Para algunos el querer no es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Algunos el querer no es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Qué bonito, qué bonito Es tener un buen motivo que revive en nuestras almas La ilusión y la esperanza y las ganas de vivir Qué bonito, qué bonito Es habernos conocido por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Se acabó Tú me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos sea sincera Y aunque me duela se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mi compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy deja llorando de dolor Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado Verdad que no es lo mismo Sufrir, que hacer sufrir Verdad que no es lo mismo Llorar, que hacer llorar Hoy caro estás pagando El daño que me hiciste Fue mucha tu maldad Verdad que no es lo mismo Perder como ganar Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar Paga, paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga, paga Paga, paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, 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 paga Paga, 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 p Es tu castigo, verdad que no es lo mismo, querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Es tu castigo, verdad que no es lo mismo, querer que ser herido Ahora estás cobrando con la misma moneda, con la misma moneda con que tú me pagaste a mí De dos amores que tengo, yo no sé a cual quiero más Los dos me dicen te quiero, más no sé si es de verdad Uno parece sincero, noble, puro, limpio y leal El otro con sus caricias hace que me pierda la inmensidad Yo mismo no me comprendo Lo siento, querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos Quisiera, pero no puedo Dejarlos, pues me hacen falta como el calor al fuego Yo mismo no me comprendo Lo siento, lo siento, querer igual Lo siento, querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos Quisiera, pero no puedo Dejarlos, pues me hacen falta como el calor al fuego Eres en mi vida lo más lindo, más valioso Eres todo para mí Eres el motivo del porqué por lo que vivo La que ni en sueños olvido Y la dueña de lo poquito que soy Eres de las rosas La más fresca te distingues de las otras Eres la única que adorna Mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero Y con amor Eres una parte de mi vida Eres para mí la consentida La que da luz a mi vida La que da luz a mi vida Eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero Si te pierdo Por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios No puedo ¿关 Duyas a tu lado? Güerdad ¿因为 el porqué entendí? Que me diga me tus vayas Ofqué con la la luz En la luz con el porqué Y con eloo руки al que cuido con esmero y con amor. Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida, la que da luz a mi vida, eres mi felicidad. Eres para mí la que más quiero si te pierdo, por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios. ¡Ay Dios, cuánto sufro! Cómo me acuerdo de ti, eres carne de mi carne, eres sangre de mi sangre, Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Aunque ya ha pasado tiempo, Vives en mi pensamiento, en mi alma y corazón, Cómo me acuerdo de ti, Y ya jamás podré olvidarte, Sólo al menos que me maten, Oh Dios, mande a alguien por mí, Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Si eres mi grande tesoro, Eres lo que más adoro, Y vivo solo por ti, Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Tanto que me desespero, Vivir sin ti es un infierno, No vivir sin ti, No vivir sin ti no es vivir, ¡Aloma! Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Cómo me acuerdo de ti, Tanto que me desespero, Tanto que me desespero, Tanto que me desespero, Vivir sin ti es un infierno, Vivir sin ti no es vivir, Cómo me acuerdo de ti, 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 Así ya siento que me acuerdo de ti, Desde el día en que te vi, vives dentro de mí, y desde entonces solamente pienso en ti. Como me gustas, se me hace raro, pues si apenas te conozco. Pero mi corazón, late con tanta emoción, cuando tú pasas frente a mis ojos. Como me gustas, como me gustas. El color de tu piel enardece, mi ser y mi sangre se agolpan. El negro de tus ojos al verme, casi me vuelve loco. Cuando siento tu cuerpo, muy cerquita del mío, me olvido de todo. Hoy no logro explicarme, porque no más oigo tu voz, y me siento que soy otro. Tanto, tanto me gustas, que hay noches que no duermo, me has quitado hasta el sueño. He tratado de hablarte, pero ni caso me haces, no seas mala, porque me haces menos. Cada vez que te miro, se me escapa un suspiro, y se nublan mis ojos. Así, como me gustas, con solo verte caminar, pongo para de tonto. Espero una oportunidad, que pienso aprovechar, porque quiero besarte y abrazarte a mi antojo. Como me gustas, como me gustas, como me gustas. Y empezaron las posadas, ya estamos en la vida. Otro año nuevo que llegan, otro año nuevo que llegan, y otro año más que se van. En estos días y meses de invierno, reina el frío y la felicidad. Para mí no cambia nada, no siento frío, no siento nada. ¿Dónde estás, felicidad? Unos ríen y otros lloran, en estos días de Navidad. Son ironías de la vida, no es todo verdad, no es todo mentira, no a todos nos pinta igual. Hace muchos, muchos años, pero muchos, muchos años. Que sostenidos y bemoles, a mí no es enán igual. Vivo lleno de amar, vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura, de inciertos y soledad. Hoy ya no siento lo mismo, que sentía cuando era niño. Al llegar la Navidad, como añoro aquellos años, lloro de nostalgia al recordarlo, porque ya no volverán. Hace muchos, muchos años, pero muchos, muchos años. Que sostenidos y bemoles, a mí no es enán igual. Vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura, de inciertos y soledad. Hoy ya no siento lo mismo, que sentía cuando era niño. Al llegar la Navidad, como añoro aquellos años, lloro de nostalgia al recordarlo, porque ya no volverán. Porque ya no volverán, porque ya no volverán. Colegiala, de la cara bonita, de la mano entintada, es para ti esta canción. Me brotaron del alma, estos versos y quise, hacerte esta canción. Colegiala, eres joven y hermosa, linda como esta rosa que corté para ti. Es simplemente una rosa, cuídala y guárdala entre tus cosas. Te la ofrezco de regalo, ojalá sea de tu agrado. Y con ella, te declaro mi amor. Me gustas porque eres buena, noble cariñosa y tierna. Nobre cariñosa y tierna, romántica de nación. Con tus labios color de rosa y tu carita preciosa. Colegiala, tu mirar limpio y sereno, tu piel de color moreno, me han robado el corazón. Colegiala, olvida un rato tus libros, olvida un rato el tintero y también al crayón. Que te esperan mis besos, que te esperan mis brazos y un examen de amor. Colegiala, olvida un rato tus libros, 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 Ay, 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 cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 cuando mueves la cintura y algo más Ay Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante y para atrás Ay mamá, el corazón se me para Me gusta, 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 me Me gusta, 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 pero me gusta Porque no, porque no me la quieres dar Porque no, porque no me la quieres dar Ándale, 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 ándale Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos para adelante y para atrás Ay mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, con más de la guitarra Saborcito con pared Ando de aquí, con más de la guitarra Que bonito es querer como te quiero Que bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa, lo que importa es nuestro amor Para algunos el querernos es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas La ilusión y la esperanza y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Ven a él! ¡Ven a él! Algunos el querernos es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Por azares del destino Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas La ilusión y la esperanza y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya acabó! Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos seas sincera Y aunque me duela, se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mí ni compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ame y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado Verdad que no es lo mismo Sufrir ¿Qué hacer sufrir? Verdad que no es lo mismo Llorar que hacer llorar Hoy caro estás pagando El daño que me hiciste Fue mucha tu maldad Verdad que no es lo mismo Verdad que no es lo mismo ¿Cómo ganar? Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar Vaga, para Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te tratan? ¿Qué tal? ¿Cómo te van? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Llorar que no es lo mismo Vaga, paga Vaga, paga Paga, paga Es tu castigo De verdad que no es lo mismo Querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo De verdad que no es lo mismo Querer que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Que tú me pagaste a mí Los amores que tengo Yo mismo no me comprendo Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Pero no puedo Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo mismo No me comprendo Lo siento Lo siento Lo siento Querer igual Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Pero no puedo Dejarlos Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina